De aquel tiempo pasado, los ecos resuenan El reggaetón vibraba y el corazón encendía Bailándolo en la pista, la fiesta no moría Fuego en la sangre, la emoción no se iba Mientras que se enredan como hilos de amor Melodías ardientes que te llegan al corazón El mundo se detiene, solo queda la pasión El reggaetón nos envuelve con su cálido son Echos del pasado, en cada nota se sienten El reggaetón nos transporte hacia la viente Gritando en el ritmo, pues así lo demanda El fuego del pasado, ahora vuelve y nos encanta ¡Suscríbete al canal!